Muy buen día carnales, que tal, como están todos el día de hoy? Ah, que emocionante es para mi grabar estos videos para ustedes, en serio, últimamente estoy disfrutando bastante hacer esto Digo, siempre lo disfruto, pero es que grabar los últimos videos carnales me ha causado bastante, bastante emoción Sobre todo los videos del S13, porque es un carro que ustedes saben que le tengo mucho aprecio, le tengo mucho cariño al S13 Pero tranquilo, EK, S14, GTI, no se sientan, no hay ningún consentido, todos los quiero por igual Es como los papás con los hijos, que dicen que todos los quieren por igual, pero sabemos todos que siempre hay un consentido Pero bueno, ustedes algún día van a saber cuál es el coche que yo quiero más El día de hoy, banda, uff, estoy muy emocionado, hoy van a comenzar el escape del S13, banda El coche se maneja muy bien, se maneja muy bien, a pesar de que le faltan unos ajustes y todo, el coche se maneja muy chido Pero ese ruido es insoportable, banda El día de ayer llevamos el coche Scorpion, porque obviamente se va a hacer en Scorpion este pedo No hay otro lugar, banda, no hay otro lugar, ustedes ya saben Ya Luis lo estuvo checando, estuvo revisando y cómo lo iba a hacer Y al parecer es un jale que se van a aventar en dos días, carnales La última vez que fuimos a Scorpion fue para el EK, que justamente le hicieron parte del sistema de escape Y superó un chingo mis expectativas, banda, se escucha con madre el EK Ya quiero ver cómo se va a escuchar este motor, banda, se va a escuchar increíble Pero bueno, banda, vamos a llegar a Scorpion y llegamos a ir con el buen Luis Que por cierto, por aquí les dejo las redes sociales de Scorpion si quieren ir a seguirlos Y pues bueno, vamos a lanzarnos y ahorita que estamos por allá, carnales, nos vemos Banda, pues ya llegamos acá a Scorpion, como pueden ver ya estamos aquí Y ahorita están terminando los últimos detalles del Corvette, banda Y eso es algo muy bueno, porque yo pensé que ya no lo íbamos a ver Y sí, vamos a escucharlo, cómo lo arrancan por primera vez con su nuevo escape Tengo muchas ganas de escuchar ese Corvette, creo que va a quedar increíble el escape Y ya están haciendo los últimos detalles ahorita Entonces vamos a escucharlo arrancar y ya quiero ver cómo suena Un experiente Bueno, van a sacar esa troca y aquí van a meter el S3 ahorita Qué duele el escape No mames Se ve muy cabrón Taperro este detalle que como quiera se ve para adentro la tubería, güey Está chingón Yo pensé que no, cuando pongan esa madre pues se va a tapar Pero no, se ve perro, güey Y aquí no lleva nada Ahí no lleva nada No sé cómo te aguantaste las ganas de prenderle para ver cómo se escucha Una semana se aventó ¿Una semana? Sí, pues sí, una semana te aventaste, güey Sí Porque yo vine el sábado y la empezaste el lunes, ¿no? Lunes, sí Y yo pues ahí el lunes No, es que el martes Sí, pero prácticamente quedó ayer, ¿no? Ahorita no fue como ese detallito No, pero sí quedó bien, cabrón Y la funda del asiento, güey, para que no den sucia, no mames No, Taperro, los frenos, güey, estoy jalándolo ahí en una chica de grado Sí, mira Bueno, el puro llavazo Aparece un modelo para calendario ahí, güey, mira Con la pose y todo el pedo Pues la última vez que lo van a escuchar así, banda Después de aquí ya Va a ser otro sonido completamente Ah, no mames Y la idea es de hacer a tu vida aquí Hasta Ahí atrás Hasta allá Nunca le he oído esto por abajo, ¿eh? Y la neta, está bien el carro Está muy bien por abajo La que dice que es de hierro vaciado Ya, no sé la pieza, güey Te mando a hacer la placa y ya Hacer el downpipe Bueno, cuando estaba checando hoy con Luis Me decía de hacer la tubería desde aquí O hacerla prácticamente desde el turbo O sea, desde la placa esta que se ve aquí Y le dije, güey, pues ¿cuál crees tú que sea la mejor opción? Me dice, pues la neta, güey, mejor hacerla desde el turbo Y así lo hacemos de 3 pulgadas Hasta aquí más o menos O sea, como si fuera el downpipe Y de aquí ya lo restringimos a 2 y media Y ahora tienen que mandar a hacer justamente Esa placa que ven ahí Que es la que va pegada directamente al turbo Fíjense en el jale que se aventaron de este lado, ¿verdad? Hay un cabrón ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo se escucha el cordón, cabrón? No, mamá, me escucha bien cabrón ¿Y qué creen? Ya llegó la placa ¿Al fin ya llegó? ¿Qué pedo, güey? Le rellenamos con marucha, ¿no? ¿Qué chingas? De los primeros downpipe, así, güey ¿Te acuerdas de los primeros todos que nos traían, güey? De los downpipe Vamos a ver si La neta es una conchita ¿El codo? ¿O es aquí? Una concha acá, ¿no? Un cochinero Vamos a ver cómo le hacen ahí Yo me dio curiosidad ese pedo, onda Pero esta es la lamentada placa Que estuvimos esperando todo el rato Ande, cabrón, mire Ya le va dando forma al asunto Bueno, banda, pues ahora si ya le están pegando Ya van a empezar a hacer el downpipe Vamos a verlo Con unos tomitos chidos, ya se la saben Porque el trabajo que hacen es increíble Y creo que vale la pena que ustedes lo vean Chingona detalle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba platicando con me. Y consideramos que lo mejor es que el dump up sea de 3 pulgadas. Y después hacerlo de 2 y medio. Pero bueno carnales. Aquí vamos a dejar este video. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó ya se la saben. Dejen su like. Suscríbanse a canales son nuevos. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Y no se les olvide también. Que las gorritas de loyalty están disponibles en alfalto90.com El link está en la descripción. Y aquí dejamos este video. Banda cuídense mucho. Yo soy Alfalto90. Nos vemos en la próxima. Bye carnales.